y nos vamos con Brenda, Brenda también se encuentra en otro punto de Iztapalapa. ¿Cómo estás, Brenda Salas? Qué gusto saludarte, muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Poncho? Muy buenos días, pues seguimos en la cobertura especial de esta 180 representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y seguimos contando historias con los nazarenos que nos hemos encontrado aquí frente a la Catedral de Iztapalapa. De este lado estamos con José, para que nos platique, José, ¿cómo estás? No, aquí muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Pues motivado, motivado, ahora sí que listos para dar el recorrido. Muy bien, platícanos, ¿cuánto mide tu cruz? Mide 6 metros de largo y de alto 13, 3 metros de alto. ¿Cuánto pesa más o menos? Aproximadamente 85 kilos. Ahora, ¿cómo te preparas tú para realizar este recorrido? Pues ahora sí que con todas las ganas y toda la actitud. ¿Hay alguna razón en especial por la que tú realices este recorrido? No, pues ahora sí que es mi manda de cada año. Ahí está la historia de José y de este lado estamos con Adán. Claro, dime. No, nada más antes de ir con Adán, que vamos con él de volada. Pero nada más, pregúntale, ¿él no trae zapatos? Si hace todo el recorrido, no es este... No. Ok. Exactamente. Era justo lo que iba a comentar. Ah, ok. De este lado está Adán. Él no trae zapatos. Él se va a aventar el recorrido de aproximadamente 10 kilómetros. ¿Cuánto? Es por parte de la familia. Y la verdad, pues seguimos la tradición igual, al pie de cañón, ¿no? Muy bien. ¿Tú cuántos años tienes y cuántos años llevas realizando este recorrido? Tengo 19 años y desde los 14, 13, 14 años estoy saliendo. Claro. Así es. Bueno, pues esa es una de... Son dos historias que en particular, pues, realizan de forma tradicional. Ya es lo que hemos encontrado en este punto, que desde muy pequeños comienzan ya a realizar el recorrido. Y como ellos, muchísimas personas van descalzos. Ok. Ahorita el suelo está a una temperatura, digamos, buena temperatura, pero el sol ya comienza a salir, ya comienza a calentar el asfalto. Entonces, eso es lo que ocasiona en muchas ocasiones, pues, las llagas en los pies. Para eso hay servicio médico, pero aún así, pues, es una situación muy complicada que ellos tienen que atravesar, pero no importa. La fe es su mayor motor, Poncho. No, hombre, pues, este, qué... Pues, qué acto, ¿verdad? De fe, de creencia. La verdad es impresionante. Muchísimas gracias a los dos. Son ustedes muy amables y, pues, estupenda cobertura, como siempre. Gracias. Les mandamos un abrazo. Un abrazo.